Bueno, ¿qué pasa? ¿Tienes directo? ¿Qué dice? ¿Tienes directo? ¿Tienes? ¿Tienes directo? 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 Gracias. 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 Zamten y Salm Ayad Oh, no sé cuánto o... Ah, así te traigo ah, le va a cerrar. ya lo vas en la chica de agua vamos a ver como medias no puedo hacer nada por lo menos esto puedo darle a esta esto puedo hacer un el Perú, con el menú installer el Perú de Uruguay y si queda afuera queda afuera ahora la cosa pasa de romío a ver bueno acá no me he dicho 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 Gracias. Adelante. ¿No? 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 con la aula muy bien ya no la aula y no y 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 yo yo y si y y y y y yo qué decir yo 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 y es alguien y ahora hay más de 60 y lo corto y todo Ahora lo voy a poner en la descripción, ahora lo voy a poner en la descripción de la descripción. 2 precios de mi dedo 1 precios de mi dedo La empanada es solo una yo como una Yo como una exquisita y una solo me pone de tu madre porque me cago de ajo el dedo Asi que yo lo consigo y digo tenéis más tuya que la persona hay una copia a ver y va y y y y y y y y Gracias. Sesuatu Masih Han Mencrotkan no 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 hay una aclimación por un día y me tomé un dos jeans claro, loco tomé dos jeans me tomé unas cuantas cervecitas después le paré un rato le paré como una hora y algo y bueno me puse a charlar un gato, un pelado ahí que me sacó burla el cumpleaños anterior me puse el cumpleaños del desconocido y me dijo que lo hacía y me iba a buscar una amiga me alegro loco no, no 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 normal encima porque no quería tomar mucho como dije no quería tomar mucho tengo que hacer el directo llegué a mi casa llegué a las 8 de la mañana me vine caminando alguien me trajo me vine caminando llegué a mi casa le dije a le dije le dije mirá te traes un whisky y le meto un whisky que había dejado un tío que no fuese en el clínica porque yo estaba por tomar whisky y al final y al final no le tomé un trajito nada y con la que voy a decir lo está asustando se va a vivir con el bus con el otro bus con el otro bus acá también los policías van a decir si señor uno lleva eso me prefiero cubrirlo acompañando a mi amiga que me pareció le dimos un beso no tengo nada no se que no tengo nada con mi amiga con mi amiga y y que viene por la 25 o a ver después la la no la he generado el país no va a salir a la calle ahora boludo pero no quiere pasar por mi trabajo así que directamente me estoy por otro lado pero si hable después la que genera el país la gente todo eso y en casa ahora para acostarme y me tiré a dormir me tiré a dormir me tiré a dormir me tiré a dormir y la cara y la de las dientes no me ha faltado no sé qué está pasando con el tuit porque lo hice subir a youtube y no me dejó así que tuve que bajarlo subirlo por youtube primero y después subirlo por subirlo por subirlo por no sé la palabra la 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 Al final era 1500 seguidores, el otro tenía 1000 y algo, estaba quedando 1500, 1200, y esto voy despacito, de nuevo despacito, no quiero poner la foto mía, la puse, la próxima foto que ponga de portable, la puse en Instagram, y así estoy ahí, me ponen nada, bueno. En Facebook cuando descubre que tiene una página igual a la anteriores, o una foto o algo, te lo que dice, usted señor que cubano, usted ya lo conoce, usted ya lo conocemos, no puede hacer esto, 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 no se puede crear la misma página con el mismo nombre, solo que en la otra vez sea el palacito, nunca le puse el daño, pero con la foto mía ya no me descubrí que soy yo. A mí me da igual que me descubran, no hay problema, me mandan algo, no sé si me hago mal, pero también me llevan un video, porque no me dan bola, no me robaba la gente, porque la gente que me seguía era peruana, colombiana, mexicano, estadounidense, bueno, brasileño, y después me llevaba una página sin permiso, porque yo no hice nada malo, es más, en la segunda página yo pagué para que me aumenten los seguidores, para que salgan la parte de la portada, o salga el costadito y diga, en esta página, en esta página, en esta página, en esta página, el que no se queda, y en esta página, la otra vez sí, y es que yo no le pagué, mentira, porque me dieron 200 pesos, que te dan ellos, que te dan 200 pesos, a la plata mía, y yo hice como en 25 días, me vino mucha gente, con eso me vino mucha gente, y ellos dijeron que yo no pagué nunca, no pude hacer nada, pero bueno, ellos tomaron mi partenación, porque ellos no lo hicieron, no, no, no quería discutir mucho, no leí mucha cola, peleé hasta el final, fui a la justicia del estadio, y todo lo demás hicieron, moló, y bueno, no me dieron bola, me dijeron que no, que no, o yo puse, yo hago gracias en mi página, y ellos lo tomaron como que, yo lo tomaron en broma en la página, entonces, me la, me dijeron que, mi señor, este no es total, total, no pido este, no apelamos, y el día de mañana queremos apelar, vamos a apelar, y nunca más, volvieron atrás, y ganan apeló, no, la perdí, la perdí, y a la mañana la perdimos. Facebook tiene sus pelotudes, no tiene sus reglas, sus reglas, sus reglas de Facebook, la de Twitter también, la de, son las aplicaciones que ocupo, las fui, las fui guardando, y dije que no, las fui leyendo para no tener problemas, ya sé que son, hay que decir que estas reglas, pero ellos no tienen memoria, o no, no tienen problema en ponerme aquí un día, no tienen problemas, voy a hacer esto, voy a leer esto, voy a hacer lo que no. ¿No? ¿Ahora? ¿Qué pasa que pasa? No, 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 no. ¿No? Primera división que vamos a ver... Edith, al gomba, no. No es malo, lo hago, pero es muy puro adulto. es muy, muy sería bueno yo no me diría mejor ahora pero en realidad real es la segunda para acá eso es lo mío no la� guardo al final Chile Perú, boludo Ya me piichuamos. no lo puedo mostrar aún no no y 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 ¿Qué es lo que pasa? en la entrada aún pero Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 나 me lo penso. Descargundí muy bien. muy bien me han distribuido chicos. Bueno mí ya había distribuido adecuadoad vale Fortune. No vamos a hacer esta partida ahora. Es que la salió de nuevo. Ya la ha salido. A ver si me lo estoy metiendo acá. Una onda, bolón. Era salida, bolón. En un momento me vamos a volver, bolón. En algún momento me van a acabar, así que bueno. Es la partida más corta de la historia, ¿verdad? No. 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 y no bueno, pero cuando esto me ayuda en todo la verdad que lo pongo por aquí en una hora, porque ya no tengo nada más que hacer el volumen no pensaba que iba a llegar a ese momento si, lo que pude si, lo que pude si, lo que pude no sé, sin carajo voy a tratar la vez la verdad que no sé que me ha hablado la bronca ya voy a poner una boca pero bueno pero bien y el client sería Google Revit también también a lo más que no si, lo que pude a lo más si, lo que pude a lo más a lo más a lo más a lo más y 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